Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un muy bonito día. Soy Eduardo, ingeniero bioquímico y cosmetólogo, y quiero hablarles el día de hoy acerca de las enzimas recombinantes, específicamente de las enzimas de la marca PB Serum, que es una de las marcas más conocidas actualmente en el mercado. Y con justa razón, la verdad es que es una marca muy buena, con muy buenos resultados. Es una marca de origen español, que se dedica mucho a lo que son enzimas principalmente. Entonces, ellos pues saben perfectamente cómo está la onda con las enzimas, tienen años de investigación y de trabajo en ellas. Y aquí en México, en mi país, es una marca que ya tiene regulaciones ante Cofepris, que es la entidad gubernamental que se encarga de gestionar todo este tipo de productos. Entonces, pues todo en orden, es una marca segura de usar y con toda confianza la pueden utilizar. Bueno, quiero aclararles, como les dije hace un momento, yo no soy médico, soy ingeniero bioquímico y cosmetólogo, pero ya tengo algunos años de experiencia en todo el ramo de cosmética y de insumos médicos. Entonces, pues les voy a hablar desde mi experiencia y desde lo que sé acerca de estos productos. Existen principalmente dos, las que se conocen comúnmente de primera generación, que es de las que les voy a hablar en este video. Y existen unas más nuevas que les llaman de segunda generación, que son estas, que hay low, medium y high. La high ahorita no la tengo en este momento. Estas son considerablemente más costosas que las primeras, pero la verdad es que son muy buenas. Estas ya vienen combinadas estratégicamente y, bueno, de estas, ¿qué les parece si les hablo en un nuevo video? Para no hacer el video tan extenso, ¿va? Vamos a centrarnos en estas y sin tanto rollo vamos a hablar acerca de ellas. Quiero empezar por decir para qué sirven cada una de estas. Hay tres. Está la lipasa, la colagenasa y la hialuronidasa. Los viales traen unos numeritos, por ejemplo, la lipasa dice PB500, la colagenasa dice GHPB220 y la hialuronidasa dice PB3000. Esos números suenan un poco raro, no se me saquen de onda, la verdad es que son relacionados con su estructura molecular y con su composición química, pero llamémosla simplemente lipasa, colagenasa y hialuronidasa. Las enzimas son estructuras moleculares, estructuras proteicas complejas que van a tener una función en específico sobre alguno de nuestros compuestos corporales y, por ejemplo, la lipasa es la que actúa directamente sobre el tejido adiposo, es la que va a ser la función que se conoce comúnmente como quemar grasa, por decirlo de alguna forma, entonces la lipasa nos va a ayudar a romper los adipositos para poder quemar la grasa, como se dice comúnmente. La colagenasa va a actuar sobre lo que se conoce como colágeno errático. El colágeno errático, para explicarlo de manera sencilla, son estructuras de colágeno que no están bien posicionadas, que no están bien adheridas a la piel de una manera compacta, entonces lo que hacen es crear como un cierto volumen que a lo mejor no nos agrada tanto y que aunque quizá ya no tengamos un porcentaje considerable de grasa, esta estructura de colágeno que está mal alineado, por decirlo de alguna manera, nos va a crear volumen, entonces tampoco es como lo que queremos. Y la hialuronidasa es una enzima que va a ayudarnos a drenar, a romper a moléculas de carbohidratos complejos como el ácido hialurónico y el ácido hialurónico muchas veces como retiene agua nos hace crear más volumen y que nos veamos más voluminosos, entonces tampoco nos permite vernos más delgados, entonces la hialuronidasa va a hacer esa función. Aquí surgen algunas preguntas, miren les voy a mostrar cómo vienen los viales. La primera pregunta que me han hecho algunos clientes, ¿es normal que se vea como una pastilla compacta y que no se mueva? Sí, porque es un polvo liofilizado y el polvo liofilizado viene compactado, entonces pues se ve como si fuera una pastillita de polvo, no quiere decir que tenga humedad, no quiere decir que esté pues aglomerado de mala manera, simplemente la pastilla viene compacta, al momento en que ustedes lo reconstituyan se va a disolver perfectamente sin ningún problema. Aquí viene alguna información del proveedor y lo más importante es la fecha de caducidad y el lote, por ejemplo esta dice que caduca en 2026, la verdad es que las enzimas como vienen liofilizadas tienen un tiempo de vida útil bastante extenso, una caducidad muy buena y bueno, ¿qué más les iba a comentar? En otros países desconozco cómo esté esta cuestión, en México si ustedes revisan el vial, espero que se alcance a ver en el video, dice solución no inyectable, no inyectable, no ingerible, pero aquí realmente todo el mundo lo inyecta, esta cuestión que dice no inyectable tiene que ver con algunas cuestiones de los permisos ante Cofepris, para acelerar los procesos me imagino, no estoy 100% familiarizado con el tema de ellos, pero sí sé que es inyectable y es seguro de usar y aquí le ponen no inyectable simplemente por ahorrarse cuestiones de Cofepris, que la verdad es que son muy estrictos para los permisos, pero realmente todos los médicos lo usan inyectable. Y bien, ¿cómo lo vamos a preparar? Bueno, antes de, muchos me preguntan si tengo que aplicar las tres, en casos generales, en casos de que quieres perder grasa, verte más delgado, sí lo ideal es aplicar los tres, porque la lipasa te va a destruir y reducir los adipositos, mejor dicho reducir, porque creo que no los destruye totalmente, sino que va a reducir el tejido adiposo y la colagenaza te va a reafirmar para que tu piel se vaya compactando, para que no te quede flacidez y la hialuronidaza te va a ayudar a drenar eso que has disuelto y el agua, el ácido hialurónico que tengas ahí retenido como líquido. Entonces, sí, lo ideal es aplicar los tres, en otros casos a lo mejor hay que aplicar nada más uno o dos, pero eso ya te lo tiene que recomendar tu médico, recuerden que esto es de uso médico, es de uso profesional y bueno, pasemos ahora un poquito a cómo lo vamos a preparar. Si revisamos la caja del fabricante, acá vienen las indicaciones de uso, dice modo de empleo, formulado en envases unidosis para ser reconstituido con 5 mililitros de solución salina. 5 mililitros de solución salina es lo que le vamos a poner. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para la aplicación? Vamos a necesitar guantes, de preferencia guantes estériles. Estos eran estériles, ahorita ya con todo lo que estuve aquí tocando, la verdad es que ya no están estériles, pero sí les recomiendo que sus guantes de preferencia sean estériles. Vamos a necesitar la solución salina, que es con la que vamos a reconstituir. Un desinfectante puede ser microdacín, puede ser alcohol, de preferencia con un spray, un atomizador para que sea más fácil de aplicar. Vamos a necesitar las jeringas. En este caso yo les recomiendo que tengan aparte una jeringa grande de 10 mililitros para que puedan tomar la solución salina y ponerla en los viales para reconstituir. Y aparte la jeringa con la cual vamos a aplicarnos las enzimas en el cuerpo, que comúnmente se utiliza la jeringa con aguja delgadita, esta que le llaman aguja de insulina, jeringa de insulina, perdón. Estos los encuentran en cualquier farmacia, los puntos claves e importantes es siempre que su material esté totalmente sellado, esterilizado, que sean nuevos, de preferencia pues la solución salina que no tenga mucho tiempo, esta yo ya la había utilizado, si revisan pues ya le falta contenido, pero como nada más metemos la jeringa y trae como un tipo de autosellado, entonces pues no está contaminada, pero sí de preferencia comprar solución salina pequeña para evitar que se vaya a contaminar después de varios usos. Otra pregunta puede ser, ¿cada cuánto me las debo de aplicar? Aquí en la caja dice que es para uso semanal, yo lo he preguntado a varios médicos especializados que las usan y me comentan que aunque la caja dice que es cada semana, lo ideal es que sea alrededor de cada tres semanas, cada 15 días en algunos casos, pero sí de preferencia a uso general cada tres semanas, porque me comentan que hay que darle pues tiempo al cuerpo de que asimile bien, de que haga todos los procesos que involucran estas enzimas y para no estresar el cuerpo de estarlo aplicando tan seguido. Bien, ahorita antes de empezar a preparar también quiero comentarles respecto al volumen, aquí en este caso vamos a aplicarlo como un cóctel, es decir, vamos a mezclar las tres lipoenzimas, las tres enzimas, entonces aunque la caja dice que son 5 mililitros, nosotros pensaríamos que son 5 mililitros, 5 mililitros, 5 mililitros, las juntamos y al final nos va a quedar 15 mililitros, particularmente este es un punto que muchos especialistas lo manejan de diferentes formas, algunos sí les ponen los 5, 5 y 5, otros les ponen menos, yo soy de los que les pone menos, la verdad les explico por qué, bueno como ingeniero bioquímico sé que la concentración de un producto, de una solución en este caso tiene que ver con los gramos de producto, los gramos de polvo entre el volumen de diluente, es decir, de nuestra solución salina, entonces si a estos viales yo los combino y les pongo 5 a cada uno me van a quedar 15 mililitros y es una solución muy débil, es una solución muy diluida, pero también siento que si pongo 5 entre los 3 va a quedar muy concentrada y es muy poco líquido para yo aplicarme, entonces les voy a decir cómo yo lo aplico y lo aplico en mí porque no soy médico, entonces no lo aplico en otras personas, lo aplico en mí, yo como lo hago es que pongo 3 mililitros, 3 mililitros en otro y en otro pongo 4 mililitros, los junto, mezclo un poco más esa unión y me quedan en total 10 mililitros que ya es una concentración pues no tan fuerte, pero tampoco está tan débil, tampoco está tan diluida, entonces si yo es así como lo hago, al final me quedan 10 mililitros, pongo 3, 3 y 4, los mezclo y ya me quedan 10 mililitros en lugar de 15, aquí les digo esa consideración también del especialista, a lo mejor él necesita una solución más concentrada en algunos casos y pone menos líquido, en otros casos requiere una solución más débil y aplica más diluente y a lo mejor si son los 15 mililitros, inclusive más en ciertos casos, pero eso ya es la consideración de la persona que se los va a aplicar, muy bien, pues ¿qué más? creo que es todo, a lo mejor ya los aburrí con tanto choro y dicen ya empieza a prepararlas, pero bueno, vamos para allá, voy a tomar mis 3 viales, espero que no se me caigan o algo así, siempre que hago estas cosas algo pasa, pero bueno, vamos a tomar nuestra jeringa grande, vamos a ajustar la aguja para que quede bien apretada, quitamos la tapita que viene acá arriba de los viales, y ahora sí vamos a tomar la solución salina, vamos a tomar los 10 mililitros, listo, ya están los 10 mililitros, y vamos a empezar a reconstituir, tengo primero la lipasa, le ponemos 3 mililitros, creo que debería de hacerlo más para acá, ¿verdad? para que ustedes puedan ver, 3 mililitros, después vamos a tomar el siguiente vial, le vamos a poner igual 3 mililitros, y por último vamos a tomar el último vial y le ponemos 4 mililitros, vamos a dejar acá de lado la jeringa, teniendo cuidado de que la aguja no toque ninguna superficie, y ya tenemos aquí nuestras soluciones, ahora la agitación, tiene que ser una agitación suave, es decir, no vamos a hacer esto, vamos a agitarlo suavecito, y bueno, yo como lo hago es que tomo las 3, y empiezo a hacer esto, para que se vayan mezclando suavemente, la verdad es que es un polvo muy fácil de disolver, entonces, con que lo hagamos un momentito, ya con eso es suficiente, y podemos verificar, están totalmente disueltas, entonces, ahora sí, las voy a juntar todas en la misma jeringa, voy a utilizar esta misma aguja y esta misma jeringa, para sacar el contenido, y juntarlas todas, sacamos todo lo más que podamos, para aprovechar el producto, les digo, yo no soy experto en esto, no soy médico, ni tengo tanta experiencia con esto, les hablo desde lo que sé, entonces, no tengo tanta experiencia con tomar agujas y todo esto, pero la verdad es que, sí conozco un poco, más o menos la técnica, entonces, miren, aquí ya está, y ya nada más tomamos, el último vial, vamos a sacar un poquito de aire, porque aquí ya se nos fue algo de aire, para poder llenar bien, la jeringa, a este le quedó un poquito de líquido, vamos a tratar de sacar lo más posible, sacarlo todo, para aprovechar bien el producto, listo, listo, bueno, creo que se me ha quedado un poquito en los viales, pero bueno, aquí dejé un poquito de aire, para poderlo mezclar, igual agitamos suave la jeringa, para que quede bien mezclado el contenido, y listo, vamos a entonces, ahora a remover esta aguja, y pues lo más fácil, para no aplicarlo con una aguja tan pequeña, vamos a cambiar la jeringa, vamos a cambiar, perdón, la aguja a la jeringa grande, ya el paso siguiente, es simplemente quitar esta aguja, y ponerla en la jeringa grande, y listo, o sea, haríamos el cambio, ahorita sí lo voy a dejar, porque no las voy a aplicar ahorita en este momento, o espero un momento, en lo que recojo todo esto, y bueno, ya nada más sacamos el aire, les va a quedar acá su aguja, listo, y este sería el resultado, son alrededor de 10 mililitros, y lo vamos a distribuir en toda la zona, no es propiamente una técnica de mesoterapia como tal, pero sí es una inyección directa en el tejido adiposo, en el tejido que queremos quitar y moldear nuestro cuerpo, y bueno, esto una vez preparado, hay que usarlo lo antes posible, entonces yo ahorita ya voy a cortar el video, voy a recoger rápido esto, y ya me lo voy a empezar a aplicar, les digo, esto se aplica alrededor de cada dos o tres semanas, de preferencia cada tres, y también este, tengan cuidado de que una vez que lo preparan, hay que aplicarlo lo antes posible, porque una vez preparado, el liofilizado, empieza a degradarse las enzimas, si bien en polvo no hay problema, o sea, el polvo, el vial les dura muchísimo tiempo, pero ya cuando lo reconstituyen con la solución salina, el tiempo de vida útil empieza a reducirse, y es rápido, entonces si ha preparado, hay que acabárselo todo, de preferencia todo, si de verdad consideran que no hay que aplicarlo todo, que a lo mejor hay que guardar poquito, lo pueden guardar en refrigeración, pero probablemente al día siguiente, ya no les va a hacer el mismo efecto, porque ya se degradó, entonces eso era todo, igual si tienen alguna duda, o alguna corrección, o algún comentario positivo, alguna crítica constructiva, la pueden dejar en los comentarios, y pues eso es todo, luego les grabo sobre las de segunda generación, que son estas otras, y pues eso es todo chicos, nos vemos en otro video, en donde las pueden conseguir, les voy a dejar aquí, abajo en la descripción del video, un link a la tienda de Derklin, donde están estos productos, o a través de Mercado Libre, la tienda de Derklin, tiene envíos dentro de México, no tiene envíos internacionales aún, lo siento, espero pronto poder extender a otros países, ahorita nada más, se envía dentro de México, y pues nada, igual quedo al pendiente, de cualquier duda que ustedes tengan, a veces no contesto mucho en los comentarios, lo siento, a veces tengo varias ocupaciones, y se me pasa, pero trataré de contestar, los más que pueda, que estén muy bien, que tengan muy buen día, y bueno, nos vemos en otro video, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye,